Centrado con el tema de luminarias, centrado con el tema también de parques y jardines, mejorar las canchas y también en el tema de la fumigación hemos abarcado 200 UVs desde el distrito 6, 7, 8, 9, 10, 12 lo cual nos hace en un total casi de 10.000 manzanos y estamos bordeando casi las 910.300 personas que han sido beneficiadas con este tema de la fumigación en la ciudad de Santa Cruz. Cabe recalcar que en este momento con el reporte que tenemos del Ministerio de Salud a través del SEDE estamos con apenas 4 casos de dengue positivo en la ciudad, tenemos 0 de Zika y 2 de Chukungunya. O sea, quiere decir que estas fumigaciones más con el vecino que haga la limpieza de su casa una vez por semana destruyendo los criaderos de mosquitos, vamos a volver a vencer a este transmisor del dengue Chukungunya-Zika que es el mosquito Aedes aegypti. Por lo tanto, vecino también está dentro de su domicilio, lo que tiene que hacer usted una vez por semana limpiar su casa. Y seguimos nosotros trabajando con este tema y vamos a seguir también en los distritos, el día lunes el distrito 1, 2 y así vamos a ir sucesivamente casi hasta el día 10 de marzo. Terminaremos con los tres cantones. Gracias. 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 Gracias.